El Domingo de la Resurrección Las lecturas que comenzaremos a escuchar durante todos estos domingos de Adviento y de Navidad son un llamado de Dios a la alegría y el motivo de la alegría es porque el Señor viene y la venida del Señor como está anunciada en el profeta Isaías que comenzamos a leer ya durante todo este tiempo litúrgico de Adviento es el llamado a la esperanza en un Dios que viene a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva como el Papa Francisco nos dice en la Laudato Si que este cuidado de la casa común implica la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos de hacer del mundo, de la tierra, del planeta, de nuestros países lugares de verdadera fraternidad y de comunión que esta casa que es la casa de Dios que Él nos ha dado para habitarla la construyamos todos en la paz, en la convivencia vamos, subamos juntos al monte del Señor a la casa de Dios Él viene para instruirnos en el camino que nos conduce a la paz, que bonito el anuncio del profeta Isaías dice esto es lo que el Señor dice, Él viene a traer la paz entre los pueblos de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán más para la guerra que bonito precisamente escuchar este anuncio en estos tiempos de convulsión política y social de tantas situaciones que estamos viviendo aquí también nosotros en nuestra patria en Colombia cuando el mismo Señor con su palabra nos está invitando a construir nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra historia confiando en el Dios que viene a traernos la paz, que la Navidad no sea un tiempo ni para odios, guerras, conflictos, destrucción de nuestras familias, de nuestros pueblos, para dolor y sangre, sino al contrario que este tiempo que nos invita a la alegría, que nos lleve precisamente a ser conscientes de que nuestra historia nuestra vida en este mundo es breve, es pasajera pero a cada generación se le confía una gran responsabilidad que es construir el bienestar por el camino de la convivencia, del diálogo de renunciar al odio, a todas las formas de violencia y de destrucción no es el camino para construir una mejor humanidad que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor es el salmo que acompaña estas lecturas y el apóstol Pablo en su carta a los romanos que leemos este texto hoy también nos dice la noche avanza, el día se nos viene encima dejemos las obras de las tinieblas, de la oscuridad dejemos los odios dejemos ese afán destructivo, revanchista a veces que se tiene en el mundo que no deja sino dolor y lágrimas en nuestros pueblos y revistámonos con las armas de la luz que es el amor, el respeto, el bien que ahora que empezamos este tiempo de gracia no sea para los desórdenes desafortunadamente nuestra Navidad se nos ha paganizado y a veces esta sociedad hedonista, consumista, materialista le hace creer a las personas que la vida es solo placer comamos, bebamos, emborrachémonos, disfrutemos como si no fuera más la vida y la vida es mucho más que eso que este tiempo sea para la solidaridad para la fraternidad para la preocupación por los pobres por los que tienen hambre por los que no tienen trabajo ni empleo y el Evangelio de San Mateo que leemos también que es el discurso escatológico del Señor donde él advierte que la figura de este mundo pasa, se termina como en tiempos de Noé que la gente pensaba que no pasaba nada que comían, bebían, se casaban y vivían pero olvidándose de Dios olvidándose de que tenemos una responsabilidad muy grande con la vida, con el futuro con construir nuestra convivencia y nuestro bienestar escuchemos al Señor que su palabra sea la que nos ilumine nos haga responsables con la vida, con la historia con la naturaleza, con la creación aquí tenemos el símbolo por excelencia de este tiempo el pesebre es el signo de la humildad de Dios que viene a nosotros y que bendice la familia con su presencia y nos trae el amor y la paz que deben ser las armas con las que nos revestimos para construir un mundo mejor que el Señor ayude a nuestra patria Colombia nos ayude a todos y que los creyentes seamos constructores del reino de Dios que entremos en gracia en estos días de Adviento que nos preparan a la Natividad del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo